Hola, hoy es el lunes 27 de mayo del 2019. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la plata. La plata mantiene ese canal bajista. Vemos cómo respeta ese canal. Desde la semana pasada vimos cuando la plata vino a visitar la parte inferior del canal. Ahora vemos cómo el precio rebota y regresa otra vez a la parte superior del canal. Es posible que se mantenga esta tendencia bajista. También mencionamos de que esos retrocesos al alza ayudan para que esa tendencia se mantenga, ya que le da la oportunidad a nuevos inversores para entrar al mercado y a los que ya están en el mercado a aumentar sus posiciones. De todas maneras, de llegar a romper por encima de esta línea de tendencia bajista superior, la plata podría venir a visitar la media mueble exponencial de 55 días, un poco por debajo del 15.00. Por encima de esta zona del 15.00, su próxima zona de resistencia podría ser la media mueble exponencial de 200 días alrededor del 15.15. Vemos que se mantiene esta separación entre esas dos medidas móviles y eso es indicación de que la tendencia bajista se mantiene fuerte. Este es un cruce de la muerte, todavía se mantiene ese cruce de la muerte y es por eso que la plata mantiene precisamente esa tendencia bajista. Por otro lado, de continuar cayendo, la parte inferior del canal podría actuar como soporte, pero de romper ese soporte hacia abajo, el 14.00 también podría actuar como soporte. Sobre el gráfico semanal vemos que ese 14.00 es el mínimo del año pasado y es por eso que esta zona se podría convertir en un soporte bastante relevante para la plata. Por otro lado, arriba donde están las medias móviles exponenciales de 200 días y de 55 días, también se encuentra la media mueble exponencial de 55 semanas, lo cual hace que esa zona se convierta en una buena zona de resistencia para la plata en caso de que llegue a retroceder hasta esa área. Más arriba, el 15.62 también podría actuar como resistencia y su pico anual alrededor del 16.46 también podría actuar como resistencia en caso de que el precio llegue a visitar esa zona. ActiveTrade ha decidido extender su promoción de cero comisiones en las acciones que se operen en la plataforma ActiveTrader hasta el 23 de septiembre. Recuerden que es cero comisiones en los CFDs de acciones sobre la plataforma ActiveTrader sin ningún cargo sobre las acciones europeas. En las acciones estadounidenses solo hay que pagar un pequeño recargo de un euro al mes.